Siete países reconocen a Edmundo González como presidente de Venezuela tras elecciones. En contraste con gran parte de los países de América, Colombia, Brasil y México, cuyos gobiernos son aliados o cercanos a Maduro, señalaron en un comunicado conjunto que las controversias electorales deben dirimirse por la vía institucional y que el principio de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, continúa sumando apoyo internacional luego de que EU, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica lo reconocieran como el ganador de las presidenciales del 28 de julio pasado, en contravía con el anuncio del Consejo Nacional Electoral, CNE, que proclamó al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, como mandatario reelecto. Para la administración del presidente de EU, Joe Biden, González Urrutia fue el ganador de las presidenciales en Venezuela, con base en pruebas abrumadoras. Dadas las abrumadoras pruebas, es claro para los Estados Unidos, y sobre todo para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio, indicó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blicken. Argentina, liderada por el ultralibial Javier Milley, férreo opositor de Nicolás Maduro con quien a lo largo de la semana ha intercambiado insultos en la red social X, señaló este viernes que González Urrutia es, sin lugar a ninguna duda, el ganador de los comicios presidenciales. Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González, dijo la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino. En la misma línea, el gobierno peruano reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y, en respuesta, el ejecutivo de Maduro rompió sus relaciones con Perú por desconocer la voluntad del pueblo. Los gobiernos de Ecuador, Panamá, Uruguay y Costa Rica también han salido en las últimas horas a reconocer a González Urrutia como el ganador de las elecciones. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, indicó en su cuenta de X que González Urrutia es el legítimo ganador, un reconocimiento que se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esta nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días. Entretanto, el canciller uruguayo, Omar Paganini, señaló también en X que, en función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Para el gobierno de Costa Rica, Nicolás Maduro no recibió la mayoría de los votos de los venezolanos y es indiscutible que Edmundo González recibió el apoyo mayoritario del pueblo venezolano. En tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Miulino, afirmó que su país se une al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como electo presidente de Venezuela, que impere el respeto a la voluntad popular como base de la democracia. El presidente de Chile, Gabriel Bauric, fue uno de los primeros líderes internacionales en exigir transparencia en el conteo de votos y en cuestionar los resultados otorgados la noche el domingo por el Consejo Nacional Electoral. Paraguay reiteró la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral haga públicas las actas electorales correspondientes y se permita una auditoría independiente de las mismas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, José Borrell, llamó a América Latina a unir sus posiciones y sus fuerzas para reclamar un análisis independiente de las actas electorales de los comicios presidenciales en Venezuela para aclarar los resultados oficiales cuestionados por la oposición. El papel de Colombia, Brasil y México. En contraste con gran parte de los países de América, Colombia, Brasil y México, cuyos gobiernos son aliados o cercanos a Maduro, señalaron en un comunicado conjunto que las controversias electorales deben dirimirse por la vía institucional y que el principio de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Al mismo tiempo, llamaron a los actores políticos a actuar con la máxima cautela y contención durante las protestas en contra de los resultados oficiales anunciados por el CNE para evitar una escalada de episodios violentos después de que se reportaran al menos 12 muertos, entre ellos un militar y cientos de detenidos. El gobierno de Maduro ordenó esta semana el retiro de sus embajadores en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay y expulsó a las misiones diplomáticas de esos países del territorio venezolano. Este viernes, el CNE ratificó a Maduro como el vencedor de la contienda con el 51,95 por ciento de los votos, frente al 43,18 por ciento de apoyos obtenidos por el opositor González Urrutia, con el 96,87 por ciento de las actas escrutadas.